Amigos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Outlast 2 esta noche, fijaros en esta cruz invertida. La verdad es que me da bastante miedito este juego, pero por algún extraño motivo al mismo tiempo no me da demasiado, no sé por qué. Vamos a empezar una nueva partida en modo normal. Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Hombre, lo que más me gusta. Lynn Langerman es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada, puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona. Eres Blake Langerman, su marido, ayudante y cámara. Grábalo y todo. No sois guerreros, así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto, corriendo, escondiéndote o muriendo. Bueno, vamos a ver, y por este motivo Dios enviará fuertes engaños para que crean que es una mentira. Uh, frases de la Biblia, eso me gusta. Bueno, vamos allá. Le da tono. Blake, ¿dónde estás? Tengo miedo. ¿Está todo oscuro? Ya viene. Vete, rápido. Bueno, creo que me estoy empezando a asustar un poco, ¿eh? Y eso que no acaba de empezar. Bueno. Oh. ¿Conoces alguna Jessica? Eh, no. Estaba sueñando a Jessica Gray, desde cuando éramos niños. Oh, sí. No he pensado de ella en años. Hey, estamos cruzando a la tierra de reserva ahora. ¿Te dijiste que estaba buscando alguna especie de fábrica? Sí. Podemos buscar, pero no hay nada aquí. Parece todo muy vacío. Vamos allá. Claro. Venga, vamos a grabar todo eso. What the fuck. Joder, lo siento. El panel izquierdo no va muy allá, pero bueno. Estamos bien. Venga, va. Sí, ha sido emocionante. Sí, estamos bien. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Tendrón. Have a soup pie. Tendrón. Ok. Soy Lynn Langerman. Aquí, por newstomorrow.net. Estamos grabando el día de la Reserva de la indiana Reserva de la Reserva de la ciudad de Central Arizona. En busca de la origen de la victoria de la murder de Chavo. No creo que deberías decir la murder. No sabemos eso. Por algún motivo me dijo que grabara detrás y yo creo que va a salir algo por ahí, se va a ver algo extraño Ostras chaval, oh, hemos perdido el motor dice, madre mía, bueno la imagen ya así tan de cerca, es un poco escalofriante la verdad ya, empieza así, bueno, la verdad que Outlast 1 fue muy bueno y la verdad promete, uh, promete, promete Este Outlast 2 promete Pero corre muy despacio, no se Oh, que guapo tío Primer lugar, no se Aquí se ve un Jesucristo Parece como si fuera un niño Corre muy despacio tío Vamos a ir a ver por aquí Pone exit, salida, vamos a ir detrás de... se veía una persona ahí, no se Uy, está todo muy oscuro Aquí ya va el primer susto, ¿ves? Ah Hostia Sangre, hay una niña y un mensaje, no estás solo bueno, he de decir que los gráficos están bastante bien, las manos bien hechas es una de las cosas en las que me fijo mucho en las manos y tal son muy difíciles de hacer, de pintar el resto también está bien, creo joder, dice espera un momento, ¿dónde estoy? vamos a ver el objetivo encuentra a Link, vale de verdad, tío, pero es que no veo nada, tío ¿qué me tiro, por aquí o qué? wow, por ahí no me puedo tirar es que no se ve nada espera un momento, espera un momento bueno, ya ha muerto ya empezamos muriendo, bueno Lean, dice en la T igual hay una luz ah, vale aquí en zoom vamos a ver si la veo no la veo, tío así a simple vista vale, me parece ah, mira por aquí que he oído sus gemidos vale, vale, vale vamos a bajar por aquí no sé si corre salta bien, bien, bien vale, vale, vale es que antes me tiré muy a lo bestia vale aquí voy por la cornisa bien, bien oh pero ¿qué he hecho, tío? bueno, parezco lerdo perdonad, perdonad parezco lerdo ya lo sé ya lo sé ya lo sé pero bueno ahora ya sé cómo es es que le di a saltar y saltó un montonazo tío, la verdad vale, vamos, vamos venga que no está la cosa tampoco para detenerse tanto avanzar hacia la otra cornisa es que pensé que podría saltar desde esta esquina y caer ahí perfectamente pulsa para saltar desde una cornisa pulsa izquierda CTRL bueno, vale CTRL izquierda, tío es que es raro eso, eh control venga, vale debes grabar en vídeo los eventos importantes vamos a grabar vamos venga, voy a grabar todo esto todo esto jesús no, no hay no hay bodies no está en aquí ¡Lynn! ¡Lynn! tap vamos a ver vale, vale está bien vamos a ver es que he oído gemidos no la veo no la veo no la veo por ningún lado tío vale hay unos auriculares esto está ardiendo vamos a continuar en la oscuridad por lo que puedo intuir trabajando por aquí ahí hay como una luz si eh vale oh 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 f*** me f*** 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 esto se ha ocurrido en la oscuridad f*** esto gané Hostias, chaval O sea que esto no ha sido cosa del accidente, dice Madre mía, vamos a continuar por aquí Que extraño todo esto, tío No me mandes mirar atrás Así de golpe, porque entonces Vale, vale Pero bueno, no está mal O sea que con alta izquierda Pulsas atrás, bien, bien Estoy grabando Estoy grabándolo todo ¿Esto qué es? Estoy perdido Y me duele Abrir, dice Pero no, no me deja abrir Uy, 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 uy He oído Ruidos La batería se está como acabando En serio, tío Vale, pila Pulsa Tab El tabulador El tabulador Para ver cuántas pilas tienes Mira el bolsillo izquierdo Uy, aquí hay otro muerto Aquí hay otro muerto, chaval Querida y dulce Que necesitas en los brazos de papá No, con todo mi cariño eterno Soltar Vale, recargar Vamos a recargar la pila Aquí hay un Cristo enorme también No se ve nada, tío No se ve absolutamente nada Así la pila Hostia macho Hay un tipo ahí Hijo de puta Corre, corre Para echar Bustazo Pulsa Q o E Había un tipo ahí mirándome ¿Y esto qué es, tío? Estoy grabándolo todo Vale Hostia, chaval Otro tipo ahí, tío ¿Qué es el mismo? Vamos a correr Básicamente porque ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pone aquí, tío? Al pasar Joder, chaval Se puede cerrar esta puta puerta, tío De verdad Ocultarse Voy a ocultarme Por si viene detrás el tío Bien, bien Querido padre Le hice una foto En las extremidades que creía que eran brazos Pero en realidad eran penes Que se alzaban con un propósito juguetón Mientras este sol monstruoso descendía Se fornicaba la tierra y daba luz a horrores encorvados y gigantescos Que surgían de entre las llamas El miedo se apoderó de mi interior Era tan intenso que no podía ni respirar Ni moverme Pero me vi A mí misma Varios años antes Cegando a Daniel con la alejía Intenté llorar Pero no podía En este momento me desperté Y estaba húmeda De lujuria Deseando con toda mi fuerza sentir A un hombre en mi interior Esta sensación no era muy Diferente al miedo Intenté confortarme con tus enseñanzas El terror es glorioso en el movimiento de Dios Pero me confortaría mucho más sentir toda la virilidad Tu virilidad en mi interior Junto con una firme oración Para que el anticristo Sea estrangulado en mi útero La más fiel de tu rebaño Con un deseo sagrado lisa Uh Chaval Madre mía Que cosa tío Vale Puedes ocultarte Arrastrándote debajo de la cama Bien Me encanta ocultarme Arrastrándome Debajo de la cama Eh Pulsa tab Para ver cuantas vendas tienes Mira el bolsillo derecho Para usar las vendas Ah vale Mira los bolsillos Bien No necesitas vendas en este momento Bien Bien, bien, bien Usar nada Vale Bien Como se acaba la cámara Bien Standby Aquí otro tipo muerto Con un niño Esto todo es bastante extraño Rec Grabando Grabando Oh chaval Voy a entrar ya Antes de que se me acaben las pilas Y meterme aquí debajo Como apago la luz Tío Aquí parece que no viene nadie Abrir Abrir No hay nadie Coña Con el tipo este Cojones Recargar y abrir Abrir Vale Estoy empezando a Ya Asustar un poquillo Tío Vamos allá Vamos a correr Uh, lo que corre el tío Chaval ¿Quién habla? ¿Satanás? El Tormento de la El Tormento de la Matrona El bebé Va a nacer Preparate el cuchillo El bebé Va a nacer Por la noche Arropadillo Madre Que lleva al enemigo En su interior La creación De Dios Salvada Por el pecador Aleluya Estribillo Viva la tormenta La espera se ha acabado Al amanecer El enemigo habrá nacido Para en la puerta El templo ser eliminado El bebé está creciendo Su estómago está ardiendo El bebé está creciendo Desde el inferior Viene corriendo Ezequiel Su filo No deja de afilar Reuníos en la puerta Y arrodillados Para rezar Genial Hostia Una canción guapa Bien Súper bonita ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué? Un montón de niños Muertos Aquí Joder No se ve un huevo Aquí hay una escalera Aquí hay una puerta Aquí hay Joder Aquí hay No sé qué hay Para arrastrarte Pulsa C Pulsa C ¿Qué va a pasar aquí debajo? Venga va Vale, vale, vale No sé Ahora me encuentro más seguro Cojones Cojones, oigo respirar Hostia, en Dios ¿Qué coño está hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Mierda Cojones Hostia Me ha matado, tío ¿Pero qué era esto, tío? Coño Vaya grito, nena ¿Eh? Fuá Vale, vale Vale, vale Vamos a sacar la cámara Espera Y a grabar esto No sé cómo escapar, tío Igual es mejor apagar la luz Estaba aquí delante Vaya susto Porque iba corriendo Hacia ella, tío A ver si me puedo ocultar Esconder No es nada, hombre Tranquilo Mírala ¿Que dónde está, tío? ¿La oigo hablar? Justo Es que con los auriculares Teníais que oírlo, tío Parece que te habla justo detrás No sé Cojones ¿Dónde estás? De verdad El sonido parece No la veo, tío Es la F No está ahí delante, tío Coño Otra vez Coño Hostia Déjale Bueno Hostia, macho, tío ¿Que me hace, tío? Uf Vale Ya sé dónde está Ya sé dónde está Hostia, tío Que me asusta siempre Al llegar ahí Bueno Vamos a ir un poquillo Más rápido ahora No sé cómo evitarla, tío Realmente Solo dice que escapar Coño 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 Corre para atrás Yo qué sé, tío ¿Qué hago? A ver si ha venido detrás mío Si no dejas de correr Te agotarás ¿Qué coño me importa agotarme, tío? Agótate ¿Qué más me da? Venga Vale ¡Oh! Ostras Se quedó ahí Una puta puerta aquí Media abierta Una Coño Coño ¿Qué cojones lo oigo hablar, tío? Una puta luz Una puta luz que hay delante, tío Hostia 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 cojones, tío Uf 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 Ya me mata, ya Ya me va a matar Ya me va aquí a reventar, tío Unas putas gafas, chaval Te estoy grabando ¿No quieres muerto? Ok ¿No quieres muerto, dice? Joder, chaval Es que no puedo ir por otro lado, tío Y está ahí la tipa esa, tío La puta que la parió CTRL Venga, control Vale Aquí estoy como oculto Esa luz Ya verás Que susto me va a meter Me va a aparecer Me va a aparecer justo delante, tío Es que lo estoy viendo, tío De aquí no fue donde salté, tío Tu cámara está equipada con un micrófono Pulsa V Vale Vale Joder, cojones No tengo ni una puta pila, tío Solo me queda una Pulsa V Hostia, eso que me decía abrir despacito, tío ¿Por qué coño no se mete aquí debajo? O sea que pulsando V O sea que pulsando V Estoy bastante acojonado La verdad Coño, 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 coño Corre, 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 corre Coño, no, joder Pero por dónde voy Cojones Si son dos tipos Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan H para curarte Vale, pero quédate Muévete Si aquí hay otro No se abre, vale, hombre Madre mía Bueno, amigos, pues nada De momento me parece que esto ha sido todo por hoy Está bastante guapo el juego Y ¿Dónde estoy aquí? La verdad que está bastante guapo el juego Y bueno Quiero recomendároslo y tal Porque bueno, básicamente no ves nada Con la cámara ves Tienes que ir grabando y tal Fíjate Está súper bien Está súper guapo Súper currado En la línea de Outlast Mira, aquí había una pila Y no la había cogido antes En la línea de Outlast Y bueno, la verdad que muy guapo Muy bonito, tío Espero que os guste mucho Y bueno Os lo recomiendo desde ya Que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Chao, amigos